El presidente Ollantumal exhortó a la población a seguir las indicaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, para enfrentar el fenómeno del niño y no habitar las zonas identificadas como el riesgo ante el evento climático. El presidente Ollantumal exhortó a la población de salud, entre otros sectores, para tomar previsiones frente a la población que está viniendo a todas las zonas del país. En segundo lugar, la sensación que estamos tomando es de formación de la ciudadanía de México, 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 y trabajando de la mano con Reynaldo, con el ordenador personal, porque también la limpieza, los trenes y el mantenimiento. Asimismo mencionó, por ejemplo, la descomutación de los 1.500 metros del cauce del río Piura, en la región norte, a fin de evitar el desborde de las aguas ante las posibles crecidas productos del niño. Por otro lado, en coordinación con el gobierno regional de Piura, se estarían limpiando los drenes y los desfogues o disques ciegos al fin de liberar de cualquier obstáculo que limpia el transcurrir de las aguas del río Piura.